Hola gente como andan, seguramente mientras ustedes vean este video voy a estar arrancando la prueba de sonido con Disorders ya que hoy se viene el primer show del año en la cuadra bar Ramos Mejía. Entonces aprovechando esta ocasión hoy les voy a mostrar en detalle como es mi preparación el día previo a un show, que cosas de la batería llevo si o si a dicho evento, además de darles algunos tips que les puede resultar muy útil. Sin más que decir damos paso a la intro y comenzamos con un nuevo video para todos ustedes y para el canal. Intro Bueno hola bateros y bateras como andan, como siempre contento de traerles un nuevo video y como anticipé en la intro, hoy les voy a mostrar en detalle como son las horas previas a un show con Disorders. Claramente cuando uno tiene una fecha para tocar con su grupo, siempre se requiere de una organización y una planificación óptima para que todo salga bien. Créanme que no hay nada peor para un músico que andar a las corridas o con el tiempo justo cuando tenemos un evento para tocar con nuestra banda. Así que aprovechando que hoy tenemos el primer show del año con Disorders, les voy a mostrar en detalle todo lo que hago en la previa a un concierto o una tocada como sé que se dice en algunos países. Pero antes les recuerdo que nos sigan en Instagram y que escuchen nuestro disco de Caer en Spotify, que los links se los voy a estar dejando en la descripción. Dada la intro, de más está decir que lo que hago siempre el día anterior a un show es practicar por mi parte toda la lista de temas que vamos a tocar. Si llego con el tiempo trato de repasar dos veces el set list entero o si hay alguna parte en que me siento inseguro o que le vengo errando, trato de pulirla y que me salga bien para que el día del show no me represente un problema. No sé cómo llega esto, no hay razón para entender, perdí fuego en el tiempo, siendo contraviento. Una vez que ya terminé con la práctica del día anterior, el segundo paso es guardar todo para ya tener todo listo. Continúo a andar a las corridas el día del show, pero antes abro un paréntesis y me fijo que todo lo que tenga que llevar esté en buen estado y digamos que el día del show no me encuentre con un martes 13. Con esto me refiero a, por ejemplo, verificar si las baquetas que voy a llevar para tocar estén relativamente sanas o no muy gastadas barrastilladas, la parte donde comúnmente se ejecuta el rimshot. Obviamente no queremos que en el primer tema uno de los palillos se quiebre al instante. Lo mismo aplica para el parche del tambor ya que generalmente, por lo menos acá en Argentina, la parte de la batería que se frecuenta llevar a los shows es solamente el redoblante, hablando siempre de los cuerpos. Creo que una de las pesadillas de todo baterista es que se le raje el parche del tambor en alguna parte del show. Con el hardware es lo mismo, es decir, revisar que no haya ninguna tuerca o ajuste falseado o que los pedales tanto del hi-hat como del bombo respondan bien. Entonces acá les paso una lista de cosas que siempre llevo a un show. En lo que refiero a hardware, prácticamente llevo todo lo que uso. Esto incluye el pedal del bombo, soportes de hi-hat crash ride china y por supuesto la banqueta. Son muy raros los casos en los que el bar o lugar donde vamos a tocar tenga disponible todo lo que son fierros y banqueta, así que nosotros tendremos que llevar todo esto. Llegado el caso que cuenten con algunos soportes o banqueta, seguramente estén en un pésimo estado, lo que puede provocar que toquemos con una banqueta incómoda o que se baje, o con soportes que no cumplan con nuestras necesidades o que en algún momento del show se nos caiga. En resumen, yo siempre elijo llevar todo mi hardware porque sé que no me va a fallar, aunque reconozco que es algo muy tedioso. En la caja de los comentarios me gustaría saber si en otros países padecen la misma situación, es decir que tengan que llevar todo su hardware y soportes de platillos. En cuanto a la batería, solamente llevo el tambor, ya que comúnmente el arreglo es que hay una batería en el bar y el baterista solo tiene que llevar su redoblante, soportes, platillos y pedal del bombo. Si es una fecha importante como la presentación de un disco o es un show que organizamos con disorders, por lo general llevo mi batería entera porque no hay nada más confortable para un baterista que tocar con su propio set. Y por último, otra de las cosas obligadas que llevo a un show es esta consolita marca Behringer, con la cual no solo me monitoreo y escucho a la banda en vivo, sino que también la uso para disparar pistas barra secuencias. Si quieren saber más sobre esto, acá arriba en las tarjetas les dejo un video que hice sobre este tema de las pistas. Entonces la cosa más o menos es así. Acá está el redoblante, la banqueta, algunos soportes de platillos que no entran en el bolso de los soportes, el pedal del bombo con algunas otras cosas por ahí sueltas, la consola y los platillos ahí con un changuito. Así que esto es todo lo que tengo que llevar hoy. El tercer paso, aunque también se puede hacer varios días antes, es saber bien qué es lo que tenemos que llevar en lo que respecta a la batería, además de analizar el lugar donde vamos a tocar. En lo personal me gusta saber con qué batería cuenta el local donde vamos a tocar, es decir marca y modelo. Por ejemplo, hoy me espera en el bar una Tama Rockstar, es decir uno de esos caballitos de batalla que nunca te dejan tirado. Después cuando me refiero a analizar el lugar donde vamos a tocar, quiero decir ver cómo es el escenario y cuánto lugar hay en la parte donde está la batería. Puede que suene obsesivo, pero siempre hago esto en los lugares donde vamos a tocar, ya que me gusta conocer cómo es el escenario para calcular más o menos si va a entrar todo mi set o todos los soportes de platillos. También me ayuda para ver de antemano dónde puedo colocar mis cámaras y poder grabar drum cams o el show en sí. Entonces para lograr este análisis recurro a ver fotos del bar en su Instagram o Facebook, al igual que videos de bandas en YouTube que hayan tocado en dicho lugar. Y el último punto, el cual muchas veces se pasa por alto el día previo a un show, es dormir bien y estar frescos como una lechuga para rendir al 100% el día del evento musical. El descanso es fundamental para realizar actividades que requieran de estar concentrado o reducir el margen de error. A mí siempre me gusta decir que tocar la batería puede ser una actividad muy física, así que como toda exigencia física valga la redundancia, el dormir bien es fundamental para rendir al máximo. Así que colegas, vayan a mimir temprano el día previo a un show. Bueno, así pasó este vlog con las horas previas a un show con Disorders. Espero que les haya gustado y servido. Como siempre saben que me pueden apoyar dejando su like o pulgar arriba acá abajo en el video. Y en la caja de los comentarios me gustaría saber cómo es su día previo a un evento musical con su banda, si más o menos coinciden con mi rutina o qué otros consejos podrían aportar a este video. Que como dije, todo esto me lo pueden compartir acá abajo en la caja de los comentarios, que voy a estar leyendo y respondiendo cada uno de sus mensajes. Y en la descripción van a encontrar todos los links hacia mis redes sociales, tanto para que me sigan en Facebook como en Instagram. Les mando un abrazo grande y agradecerles por acompañarme en un nuevo video.